Amigos seguidores y fans de la Juve, les traemos lo que fue el inicio del campeonato cuilapense de fútbol, con el debut de la Juve Cuilapa. Aunque no fue un gran partido para la Juve, como siempre se espera que llegue a las finales, como lo hace cada temporada. Y en este 2015, algunas futuras estrellas del fútbol de Cuilapa fueron presentadas, y muchos jugadores más faltaron, pero en los próximos videos se los presentaremos. Así que les dejamos con la Juve Cuilapa. Ahí nos vamos a encargar de que se baja, pero en primer lugar vamos a presentar aquí al hijo de Tau, es el portero, ya que tenemos que apoyarlo más que todo, ¿me entienden? Y tenemos a otro amigo aquí, Marvin, a Marvin, también es uno de los acuerdos que nosotros en la Juve tenemos que jugar. También tenemos aquí para que nosotros lo hagamos y que sea buen jugador para la Juve. Bueno, vamos a encargar con... AudioMicro.com 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!